Hola amigos, estamos con otro novio más aquí con mi mamá. Hola amigos, estamos con otro novio más. Hoy tenemos acá un zapato y nos venimos a cortar un palo porque vieran ustedes de que yo les estoy haciendo lo que es una láminas. Pero no tengo palos, como cuesta, como tengo unas láminas allí y con eso lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces, pues, no las tenía, simplemente que las he comprado así poco a poco, ¿verdad? Porque ya ve que sirve, ¿verdad? Uno pues nunca sabe que es lo que vaya a pasar más adelante. Entonces uno tiene que estar preparado, pues, y vine a traer este palo, ¿verdad? Porque ellos están encerrados, pero por el calor piden salida afuera, ¿verdad? Porque como no hay invierno, no hay la tierra, está seca. Entonces nosotros le mojamos la tierra, pero no es suficiente. Y si me voy a la montaña es más peligroso, mayormente yo con los niños, con la pati, pues, no es igual que ande un hombre con uno, ¿verdad? Que es un poco más, más, como les dijera, y un poquito más seguro, se podría decir, ¿verdad? En cambio uno de mujer y ya está tan lejos y menos tendrían que ir, pues, está más. Entonces, pues, dije yo, tal vez me vendían uno y gracias a él me vendieron uno. Solo, pues, que yo lo tengo que botar. Pero hoy no es tan grueso, aquí no sabía que si no lo vamos a poder hacer. Este, yo intenté subirme acá, miren, pero no puedo. Y la pati que casi, juro, voy a intentar ahorita acá. La voy a arreglarla, ya te lo caíte. Ahí sí se fue. Sí, ya se fue, mamá, porque ya se fue. Ahí sí se fue. ¿Me lastima mi pie? ¿Qué es un modo? Fue una cangura, está ahí, mamá. Yo no aguanto subirme a los palos que apuntan. Lastima los pies. ¿Vos? ¿Vos con los pies? Se quitó los palos. Yo no veo pos. Me parecía al gato y arriba los palos, nada le costó. Ay, a mí se me despegue. Bueno, pues, vamos a conseguir. Yo para subirme a los palos me muero, ya. En cambio la pati, sí, se gana la camión. Pero peligroso. Se gana los monos la pati. Peligroso porque uno, pues, siempre va a tener que ir con precaución, ¿verdad? Y ahí nomás, ahí nomás se le puso el lazo porque más para arriba me da. Mamá, usted jalado lo puede hacer y ya se cae. Verdad. Intente. No es tan grande, pero le puse el lazo porque allá la para hay un baño. Y el baño, pues, se ve que ya está pena. Y eso, por caerle el palo, me lo van a cobrar por nuevo. No es bueno, no, gracias, no, prefiero unitar con la mitad. Esa le cae. No, mira, su pati. Ay, no, es que tu nana, como, oíbe. No, sea del medio. Sí, sí, me alquilan los monos. Pati tiene que venir para acá, mira. En la quita de esos tenemos a la pati. O sea, no es de que, ¿hacete ver? No es de que la pati, pues, lo vaya a jalar así todo, ¿verdad? Por eso es que le estoy haciendo presión acá con este palo para que se venga para acá. Ya solo a ella se le viene un poquito así y ya viene el palo para acá, ¿verdad? Claro. Ah, ahí está. Ay, que guindas, puro mono, Pati. Ahí está, man, y con todo lo está marrando. Ajá. Un toro. Pero es un palo. Casi sí, vale. Casi sí, vale. Vamos a ver que mejor prevenida vale por dos. Ajá. Que Dios los ayude ahorita. Permiso, Pati, permiso, permiso. Ahorita nos cae encima el palo nosotros dos. Si nos cae a los dos, yo creo que morimos. Pero ni yo no me quiero morir, ya tengo cuatro. Viene fecha. Tal vez no se va a morir, pero tal vez va a sufrir. No, no. Tenga el pancadrón. No. Ya que. Parate el pancadrón. Me voy a ir a poner el pancadrón. Me voy a poner el pancadrón. Me voy a dejar que no. Me voy a usar el pancadrón. No. Este. Ya me cansé. Me trajimos agua pura. Ah, este es un palito y ya tiene seño. Me voy a usar el pancadrón. Se me rompe la pancadrón. No. 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 Hay veces que suda la mano. y cuando le suda la mano se rompa la bacheta me quito aquí aquí pasó una vez aventando piñata y le pegó con las dos manos y mire increíble pero el niño estaba como uno de aquí hasta allá le tronó el pecho hasta el aire le quitó yo del con java la pata estaba ahí si pero la pata era pequeña ahorita vergonza le da ya crecivo ya oh mira ya llevo la bicicleta a la elma no es me lo mirando estoy viendo y ese día ahí estaba la pata lo hizo hasta llorar hasta llorar lo hizo la pati aquí piensa el nombre pati ahí sabe mamá aquí está mi corazón ahí está el corazoncito ya le llegué a la mitad ay mi corazón permiso mi corazoncito cuidado amigo cuando se vaya el palo igual pati cuidado entonces me voy para allá vamos me voy para acá ay palito miren este gran palo mamá mamá cuando yo miro que me falta así voy a ir y lo voy a apretar más para que el lazo lo tenga presionado para allá si ahorita ya se va porque yo veo que tiene la caída como para allá o para acá y yo quiero que se vaya para allá ese se va para allá donde está la pati ¿por qué? ¿por la rama? si es un buen ese pan de la pati se va no hay ay no pero si se queda trabado de aquí lo jalamos lo jalamos para acá y al luego le vamos cortando lo que son la rama pero no se queda trabado se va pan de la pati donde está la pati los machetes no matan filo pero sí de óxido mi mamá pues sí aquí no se gana pero se gana de veras porque aquí todos rielos y se la pasa mucho ya se va mamá ya no voy a ser yo todo esto yo le digo me asustó esa pati esa pati ay pati ya se va no puedo le estoy diciendo ya se orina la pati orinate pati mira 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 el cutete ay pero el cutete ay bien pati ya se va ajalémoslo mamá si quiere graba la pati lo jalo yo mamá ah bien mamá mucho le está yendo para acá ve la cama para acá le está yendo la cama tenía que ser para donde está la pati pati cuando viene me manda también ay viví la miedo ¿saben que puedo volar? ay 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 mamá pati se va se va no tiene la suficiente fuerza mi mamá ya está sudando y ya se bañó ya de sudor se le va el jabón se le va el jabón dice la pati intenta jalar otro porque se ve rápido hace ampolla mira como es que uno de mujeres es más débil y más sensible que el hombre va tiene más fuerza y no tan rápido que canse pero son más buenas las mujeres que los hombres y otras cosas como dicen por ahí mujeres está al poder dale 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 no papá no hagas eso cuando te vas para atrás cuidado porque hay basura no hombre si aquí no llegan estoy yo dale pati jalarlo vamos a ver ahorita la pati lo jala no hombre dale pati dale pati dale pati dale pati bájalo bájalo el ángel el ángel se quedó allá dijo que no quería venir el ángel tiene una fuerza va mamá la cama la hizo para acá yo le dije no me da espacio para hacer para allá para ahí entonces está la pati bien le hubiera podido hacer no porque la malla no me da así ya lo estoy solo con la punta hay que darle así mejor entonces jalarlo otra vez pati ni cuenta la pati en la cabeza le cae la pata un grachito va a tener no se va todavía no creen que ya se va 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 mira padre mamá ahí va pati ahí va pati mira pati ya saliste ahorita hay que conmigo el chorazo mira me cae encima de allí contra la safara pero vale más prevenir que lamentar mujeres unidas jamás serán vencidas diga no pero los vecinos dicen vecinos unidos jamás serán vencidos dicen así quedo pegado todavía mi madre quedo pegado tengo sed gritarle al ángel que no juega pero desmayada con un animal usted la mía o que la mía usted que la asusten a mí todo me da miedo todo el aire ahorita está corriendo mucho aire va es el volcán no es el volcán no no diga eso porque me da miedo bueno bueno quiero amigos que vamos a dejar este video por acá gracias por el apoyo que nos dan aquí estamos nosotros pues haciendo nuestros trabajos de diario verdad pues a veces hacemos diferentes cosas verdad ahí sí que pues como nos dedicamos a grabar pues grabamos todo ahí manden así los comentarios mujeres unidas jamás no serán vencidas manden a decir ahí adiós